La policía investiga un caso de abuso sexual de una joven de 17 años dentro del penal de San Sebastián Varones. Este hecho habría registrado en la noche del pasado jueves en Cochabamba. Una menor de 17 años el pasado jueves por la noche habría ingresado al penal de San Sebastián Varones y que posteriormente habría sufrido abuso sexual dentro de este recinto penitenciario. Según informaciones preliminares, ella fue a visitar a su amigo que se encontra recluido en el lugar. Es de que ella habría ingresado a este penal a San Sebastián, donde de acuerdo a las averiguaciones que también he realizado al constituirme de este penal en horas de la mañana, es de que hay autorización para que personas realicen un pernocte dentro de lo que es este penal. El comandante departamental de la policía en Cochabamba manifestó que se investiga este caso, ya que esta menor habría ingresado de forma irregular a este penal y también para dar con el autor de este lamentable hecho. Y también hemos dispuesto ya, como comando departamental y las funciones y atribuciones que me asisten, de que la DDP y la Fiscalía Policial hagan una investigación de cuáles habrían sido las causas, las circunstancias por las que la víctima se encontraría en horas de la noche en este penal. Entonces, en estas dos instancias se van a hacer las investigaciones correspondientes. ¡Gracias!